Se llama César Hankinsunza y su nombramiento como delegado del Instituto de Cultura de Baja California, Tijuana Rosarito, para el periodo 2013-2019, causó sorpresa y polémica en los círculos culturales y políticos de la entidad, en mucho por estar en una administración panista, siendo hijo del PRIista y empresario de las apuestas, Jorge Hank Ron. ¿Cuáles son sus proyectos de trabajo? Nuestros proyectos de trabajo por ahora es continuar con el plan de trabajo establecido, que ya estaba antes de que yo llegara, del ICBC, que son el Cine Club los martes, música los miércoles, aquí en el foro del ICBC, teatro los jueves, danza los viernes, las tardes de danzón los sábados, campamento de verano y el Festival de Octubre. Y por ahora es armar toda la programación para el año que entra, seguir con eso, echar a andar, eso con más apertura hacia todos los géneros y más oportunidad para todo el interesado en expresarse. ¿Cuándo dice más apertura, a qué se refiere? A diferentes disciplinas y diferentes géneros. De repente siento o he sentido que los institutos han manejado una programación sistemática, que de repente hay una nueva generación de artistas en todos los aspectos, que o no están acostumbrados, o no se han acercado, o no han tenido cabida en algún momento dado. Entonces, a eso me refiero, a abrir el espacio hacia todas las artes. ¿Hay algún proyecto en específico que usted traiga bajo la manga? Porque esto es lo que ya está en el ICBC, pero lo que hizo usted o lo que hizo el gobernador es que se definiera por usted como delegado. Sí, pues es que el asunto es ese, que como el plan operativo del año que entra ya estaba hecho antes de que yo llegara, entonces, o sea, inicialmente es hacer eso, no tengo que ejecutar eso. Entonces, obviamente con la visión de ampliarlo, con la visión de integrar nuevos proyectos y nuevos programas que sí tenemos en la mente, que sí tenemos por escrito, que estamos viendo la manera de integrarlo, programas de alto impacto para la ciudad, que se van a ver a su debido tiempo. ¿Qué tipo de programas, aunque no sean una presentación? Este, por ejemplo, un festival internacional que ponga a Tijuana en el mapa, un festival, este, creo que necesitamos un festival acorde con el nivel y el estatus cultural que tenemos, un festival que resuene en el mundo, que incluya todas las artes y todas las disciplinas, un festival del tamaño de Coachella, ¿no? Del tamaño de Tomorrowland, este, ese es uno de nuestros objetivos por este momento, este, a llevarse a cabo, yo creo, hasta el 2015, pero algo, algo que pueda, una plataforma de proyección para, para todo el arte de Baja California a nivel internacional, ese es uno de los proyectos más, este, más fuertes. Espacios, por ejemplo, recuperar espacios abandonados, espacios públicos, ver la manera de, de poder tener, este, presentaciones, como existen en otros lados, en otros países del mundo, presentaciones, este, en la calle, en espacios públicos, este, con programación del instituto, con, me interesa mucho crear trabajo y crear foros para los artistas, ¿no? Para los, para los músicos, para los acreedores, para, siento que, que los espacios que tenemos están muy reducidos en comparación a, a, a la cantidad de artistas y a la cantidad de proyectos y al nivel que tenemos en el sector. Entonces, ver la manera de, de, de eso, ¿no? Sobre todo de crear y generar trabajo, ¿no? Que es lo que más siento que a veces hace falta aquí, para los artistas. ¿Trabajo se refiere a remuneración por el, por el, lo que hacen? Sí, sí. Oportunidad, remuneración, foros, este, que se pueda vivir, ¿no? De, de, del arte, ¿no? Conozco muchos que, pues, que se tienen que ir de Tijuana, ¿no? Que llegan a un nivel en el cual, pues, tienen que salirse de la ciudad, irse a Los Ángeles, irse a México, irse a otro lado para poder triunfar internacionalmente, ¿no? Poder crear eso aquí en nuestra ciudad, creo que es muy importante. Claro. Decía usted que no hay presupuesto ahorita gubernamental. ¿Cómo le hará para conseguir este presupuesto? Porque un festival como Cochela no es, no es nada barato. Bueno, por eso le digo, este, tenemos mucha experiencia en, en, en eso. Hemos llevado a cabo festivales de esa magnitud en, 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 en otros lados. Hemos participado, ¿no? No, 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 no bajo mis rendas al 100%, pero tenemos experiencia. Hemos trabajado en Cochela, por ejemplo. Este, en el Sonar de, de, de Barcelona. Eh, en el Rototom de Barcelona. Y son, este, son festivales que empezaron como proyectos y como ideas, ¿no? Este, este, y poco a poquito han ido creciendo y evolucionado. ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer para eso? Pues, ese es el reto. Ese es el reto, este, y poco a poquito, poco a poquito se va a ir dando. ¿Cómo, este, integrar? La integración es, es, es la parte fundamental de esto. Integrar diferentes institutos, este, municipales, estatales, federales, diferentes, este, fondos, diferentes, este, patrocinadores, apoyos, diferentes artistas, ¿no? Diferentes sectores, no necesariamente del arte, ¿no? ¿Hay alguna disciplina en específico que usted considere que haya que promover más o que haya más potencial para...? No, 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 este, no hay, no hay preferencia. Yo creo que todas, yo creo que todas, este, en todas hay calidad en nuestra ciudad. Yo no veo deficiencia en calidad, no, no veo en nuestra ciudad. Creo que hay, este, creo que tenemos representantes importantes y dignos de, de, de cada manifestación del arte. Nada más que de repente, eh, hay niveles, ¿no? Hay, 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 siento que hay pocos artistas que han sabido saberla hacer con el reconocimiento internacional, por disciplina, hay pocos, y hay, y hay muchos emergentes que, que le siguen, ¿no? Y que a veces falta dar ese paso, ¿no? A veces falta, ¿no? Este, no sé, hay, por dar un ejemplo, ¿no? Hay mucha música electrónica, mucha recreación y un solo norte, ¿no? Con esa proyección y con ese nombre a nivel internacional, ¿no? Entonces, un poco, eh, un poco es eso, ¿no? Es poder, poder ver la manera de, de, de proyectarlos a ese nivel, ¿no? Este, como dices, no hay dinero, los fondos son importantes, pero tampoco es todo en la vida, ¿no? Tampoco es el trabajo, el trabajo es lo que, lo que habla, las alianzas, las uniones, si, 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 si las instancias están, y los artistas están peleando entre ellos y peleando los espacios y eso, pues, siempre hay una división, ¿no? Si, 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 si nos juntamos en un frente común para promovernos como comunidad artística, como comunidad cultural, tenemos muchas más posibilidades y muchos más alcances. ¿Cómo se autodefiniría usted, antes de llegar a ser delegado del Instituto de Cultura en…? Este, pues, como un, ¿qué podría decir? Un, un promotor, un promotor de cultura, siempre soy. A raíz de los eventos que he desarrollado, a raíz de mis trabajos musicales, a raíz de, puesta en escena de varias obras, a raíz de, pues, al principio, este, hace unos años, me dediqué a hacer festivales multidisciplinarios, ¿no? Donde, donde mi visión era esa, ¿no? Siempre, siempre, obviamente, llevando la delantera a la música, pero en los festivales somos uno, como los que sí me conocen y sí han tenido la, este, la posibilidad de participar, pues, era, era multidisciplinar. Cada festival había exposición de pinturas, exposición de estandartes que se hacían en el momento, este, exposición de fotografía, multimedia y, este, y música multigénero. Cuando usted se acercó a la campaña de Kiko, ¿le interesaba ser director del ICBC? No, 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 yo no andaba buscando puesto, ni andaba buscando ser director del ICBC. A mí me llegó una invitación por medio del team, Tijuana Music Institute, que es la nueva escuela de música contemporánea popular en Tijuana, que es parte, está en el CAM, en el Centro de Artes Musicales. Entonces, este, uno de mis mejores amigos y colaboradores, con el que hace mucho tiempo tocábamos juntos en una agrupación, a él lo invitaron a hablar y a participar en este foro, con el entonces candidato. Y lo invitaron a hablar y a pedir más apoyo a la cultura, ¿no? A la música, a la institución. Y, este, él estaba en México, lo invitaron las gentes del SECUT, él estaba en México y no podía acudir. Entonces, le dijeron, ¿y no conoces a alguien que pueda hablar, este, de parte tuya, que pueda comprometer al señor candidato con apoyo a la cultura? Y dijo, sí, yo tengo la persona ideal para eso. Y en ese momento me habló a mí, pues, ese mismo día, me dijo, oye, ¿quieres hacer esto? Dije, ah, bueno, sí. Y yo fui a hablar a nombre de eso, a nombre de la cultura, a nombre de los músicos y a nombre de la comunidad cultural, pidiendo y exigiendo más apoyo a la cultura. A eso fue. Y, este, ya después todo lo que pasó después, lo que le encanta hacer a la prensa y todo eso, eso es aparte, ¿no? Pero realmente la intención fue esa. Y, inclusive, mucha gente, pues, ¿sabes, no? Sacó las fotos de yo con él y todo, pero muy poca gente sacó lo que dije. Y lo que, de verdad, dije. Y lo primero que dije fue eso, ¿no? Que yo estaba ahí, que no estaba representando a ningún partido político, a ningún color, a ningún equipo de fútbol, ni a mi familia. Yo estaba representando, este, a lo que yo considero las carencias y las necesidades de la cultura en Tijuana. Y a mi inquietud por subir tanto la cultura como la percepción de, a los niveles que yo considero que está o que debería estar. Y, este, y ya, hablé y me extendí acerca de mi experiencia como promotor cultural, como promotor de eventos. Y le pedimos, ¿no? Al señor candidato en ese entonces, que apoyara, que apoyara y que lo tuviera en su agenda, ¿no? Este, varias veces en otros lados, ¿no? En cuestión de política me han dicho que la cultura es lo último en su agenda, ¿no? Después, le tocó hablar a él. Y lo que escuché en su discurso era un interés, ¿no? Un interés por apoyar lo que tasa cero eventos, que apoya los festivales, este, locales, que apoya a los artistas de Baja California en el mundo, apoyó a muchas cosas, ¿no? En las cuales me interesó, me interesó su programa. En ese momento, o sea, mis afirmaciones políticas no van por ahí para nada, ¿no? Y todos las conocen. Pero, independientemente de partidos, independientemente de todo, creo que fue en ese momento el único candidato que atendió a la comunidad. ¿Le tomó de sorpresa que lo invitaran? Sí, me tomó de sorpresa porque, pues, como tú bien dices, o sea, yo no había pensado en ser un funcionario. Yo creo, no sé si jamás en mi vida, pero, pues, si no, este, inclusive, no, o sea, no, la primera propuesta no era, no era esa. La primera propuesta era, pues, por ir independientes, hacer, hacer otras cosas. Pero poco a poquito se fueron andando las cosas. Y, este, y creo que es una muy buena oportunidad, tanto para mí en lo personal, como para el instituto, como para la comunidad, que se quiera acercar. Que se quiera acercar y que quiera hacer cosas, ¿no? Los que quieran decir y criticar y vean sus intereses afectados y lo que sea, pues, ellos, no, no hay, no hay gran cosa que pueda hacer por ellos. Pero la comunidad que de veras quiera acercar, si quiere lograr algo, creo que es una muy buena oportunidad para Tijuana ahorita. Hay otro gran sector de gente que yo he recibido en todos mis correos personales, mis redes sociales y todo, un gran apoyo de mucha gente que sí se siente representada por mí. Y que está contenta con que, por fin, un artista esté dirigiendo un instituto de cultura. Algunos pensarían que esto es un pago a un favor político. La presencia de Juanita Pérez Floriano en la Secretaría del Trabajo, que desde hace muchos años se le vincula con el grupo de Jorge Hank. Y luego usted en el Instituto de Cultura, ¿qué le diría a quienes creen que esto es un pago para un favor? Que nada tiene que ver una cosa con la otra. Que usted es perrevista. Exactamente. Nosotros somos disquedores. ¿Eso no lo ha causado, digamos, conflicto ahora al integrarse a este gabinete? ¿No ha sido un...? Pues, no, porque, volvemos a lo mismo, yo no estoy buscando, ahorita, mi interés va mucho más allá de lo político. ¿No? Yo estoy mucho más interesado en la evolución cultural de nuestra ciudad que en la política, ¿no? Por otro lado, pues, el gabinete o la alianza que ya no es tan PRD, también, ¿no? Pero yo no lo estoy viendo con fines tan políticos. Pero ya veidaba a los que están muy inconformes. Dice que Kiko no cumplió con lo que había prometido al PRD. Por ejemplo, desarrollo social. Sí, por eso le digo, yo no estoy en negociaciones políticas, ¿no? Yo no soy una cuota política, ¿no? Ni política de partidos de izquierda, ni pago de favores a mi familia, ¿no? Yo estoy aquí por, como le dije, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Por interés propio y por méritos propios y por una nueva visión. Claro. ¿Será usted de los representantes del ICBC que sí va a otras actividades que no sean las del ICBC? Tradicionalmente no se les ha visto en otras actividades excepto que sean protocolo. Pero se les ve poco en las exposiciones de arte, en las obras de teatro, en los conciertos que no son de su institución. Sí, no, claro. Y ahorita tenemos mucho trabajo y una agenda muy complicada, la verdad. Nunca pensé que fuera tan complicada. Pero ahorita estamos intentando acudir a todo lo que nos inviten. Hoy vamos a inaugurar una exposición a las 6 de la tarde. Pasaje Gómez. Pasaje Revolución. Pasaje Gómez. A la cual nos invitaron como representante del ICBC, pero no es una exposición del ICBC ni del instituto. Es una invitación. Bueno, yo, como les digo, siempre ando en los conciertos, siempre ando en las exposiciones, siempre ando en los pasajes, desde antes de que llegan aquí. Entonces, sí, se me verá por ahí. Ayer también estuvimos ahí en el Secur, tampoco era protocolo, tampoco era exhibición del instituto. Y, claro, o sea, estamos para empaparnos de todo lo que sucede, ¿no? Yo considero que tengo bastante experiencia en un sector, ¿no?, de lo que manejo. Y me falta mucho en otro, y de la cual, pues, queremos educarnos y nutrir. Tradicionalmente, la cultura es un rubro, como usted bien decía, al que menos se le apuesta, al que más se le recorta, ¿cómo andamos ahí en dineros para el instituto? Aparte de lo que ya se negoció para el presupuesto del año que entra, ¿hay posibilidad de conseguir recursos extras? Pues, ahorita está complicado el asunto, sí. Entonces, una reducción del 5% del presupuesto. Y, este, así, en general, está, como dices, siempre ha estado bajo y castigado. Ahorita está igual. Y, este, pero la diferencia es que, pues, mi intención y mi visión es ver la manera de, tanto de ampliar ese presupuesto, como de conseguir apoyos y recursos, como de hacer rendir lo que tenemos. Cuando dice conseguir apoyos y recursos, pensando en empresas o pensando en inversionistas que no sean gubernamentales, ¿significa esto que podríamos vivir lo mismo que el auditorio, este, de Tijuana, que luego le pusieron auditorio, casas, geo y cosas así? Yo me refería más a fondos, convocatorios de Conaculta, fondos internacionales, este, no estamos cerrados a las marcas tampoco, ¿no? O sea, en cuestión de que nos puedan apoyar, ¿no? De que pueda hacer crecer esto, ¿no? Yo no tengo ningún interés en promover ninguna marca, ¿no? Pero sí tengo mucho interés en poder hacer crecer esta institución, ¿no? Entonces, se analizarían y se verían, pues, de qué manera podemos lograr eso, ¿no? Con el presupuesto que tenemos y así como estamos, no se pueden esperar grandes cosas, ¿no? Pero con la intención que tenemos y el equipo de trabajo que tenemos aquí, que estamos armando la nueva visión, sí se esperan. Equipo de trabajo, ¿quiénes vienen con usted? ¿Quiénes vienen? La gente que está aquí en el instituto. ¿No va a hacer cambios? ¿Todavía? ¿O no va a haber? Pues, todos, o sea, apenas nos estamos conociendo, apenas estamos devolando el trabajo, apenas estamos, este, bien o no, como, como, o sea, qué hacer para optimizar el funcionamiento. Para Frontera.info con información e imágenes de Laura Durán.